La Chintanda, Chintanda, la Chintanda, la tira de la chintanda, se va a dar las ondas. De la vida y de la gente la paloma, de la chintanda, la chintanda, la chintanda, de la chintanda, me vas a regalar, de voy a regalar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días